Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Mesa de Redacción. Hoy nos encontramos en las oficinas centrales de Calidad Pascual en Madrid. Con nosotros se encuentra el hijo del fundador y actual presidente del grupo, Tomás Pascual Gómez Cuetera. Muchas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias por invitarme a participar en vuestro programa. Además hoy estamos en un sitio, supongo que especial para usted, porque este es el despacho, o el que era el despacho de su padre, ¿verdad? Pues efectivamente, este es el despacho que era de mi padre y que mantiene o se mantiene no ocupado. Es decir, seguimos manteniendo el respeto y un poco en memoria suya este despacho tal como lo dejó precisamente cuando murió. Es decir, con algunos de los temas más relevantes para él en su historia, por lo menos aquellos que emocionalmente más le afectaron. Como fue un tema muy famoso en su época, el de la reivindicación de la legislación para el yogur de larga vida, o algunos temas judiciales muy emocionales vinculados a su historia, a su familia y a sus empresas. Así aprovechamos y le hacemos también un guiño a él. Él fue quien fundó el grupo, empezó como una empresa familiar en el año 69, bajo el nombre de Industrias Lácteas Pascual. Hoy registra una facturación superior a los 700 millones de euros, cuenta con más de 2.200 empleados, es una gama de productores que supera los 200, además tienen 8 plantas. Cuéntanos, ¿cuáles han sido las claves para convertirse en un referente en la industria alimentaria? Bueno, pues las claves aparecen precisamente justo en el origen de la compañía. Yo siempre que cuento la historia de la compañía, la cuento no solo para ver cómo empezamos, sino para identificar esas claves. En el año 69, la Caja de Horros de Burgos, don Aurelio Pérez Escobar, se dirige a mi padre y a sus hermanos, que tenían la asociada Pascual Hermanos y Pascual de Aranda, para pedirles que les ayuden a relanzar una empresa de Aranda que estaba mal. Eran 40 cobrativistas y esa empresa tendría que cerrar si no se les ayudaba. Y se dirige a mi padre un poco por su experiencia a nivel empresarial. Y le dice, siempre contamos esta anécdota, a mi padre que se quede con la empresa, mi padre le dice, mira, no tengo ni dinero, ni tengo, no sé nada de leche. Don Aurelio le dice, no te preocupes de dinero, para eso estamos de nosotros y de leche, no sabíais de avicultura, no sabíais de ganadería, no sabíais de piezos, habéis ido aprendiendo y aprenderás. Una cara apuesta por él. Sí, ¿dónde está el tema? Es decir, yo siempre digo que cuando hay un proyecto empresarial, cuando hay una emprendeduría, se juntan dos situaciones. Una, una oportunidad, y en ese caso la oportunidad es una empresa que tiene que vender, porque el gran problema que tenía esa empresa era que producía bien, pero no vendía. En aquella época estábamos en Aranda, vendían una leche pasteurizada, duraba dos días, había que venderla en Valladolid, en Burgos, en Madrid, y solo transportarla llevaba dos días, con lo cual el territorio de venta será muy reducido. Y se juntan con una oportunidad, esa oportunidad con un gran conocimiento de la familia Pascual, y de mi padre en particular, que es que eran vendedores comerciales. Pero si había que vender, y piden a un vendedor que venda, pues hay una probabilidad de éxito muy alta. Y ahí es donde empiezan las claves. Como gran vendedor que era mi padre, lo primero que hice es, ¿qué quiere el cliente? ¿Qué quiere el consumidor? Y el consumidor lo que quiere es un producto que responda a las necesidades, o satisfaga las necesidades que tiene de nutrición y alimentación en el mundo de la leche. ¿Eso qué significa? Pues un producto que sepa bien, un producto que alimente bien, y un producto que esté disponible allí donde quiera él ir a comprarlo. Entonces lo primero que hace es trabajar el producto, y hacerlo posible en todos estos sitios que he dicho antes, en Burgos, en Valladolid, en Aranda, en Madrid, a un radio de más de dos kilómetros, perdón, de dos días de distancia. Y empieza a buscar, oye, ¿cómo puedo yo alargar la vida del producto? Y empieza a buscar tecnología, empieza a buscar una innovación que le permita alargar la vida del producto, pero manteniendo la esencia del producto, que es una leche con un sabor excepcional y con las propiedades nutritivas que la propia vaca provee en su proceso de producción de leche. Y empieza a viajar por el mundo, descubre inicialmente la uperización, que es un tratamiento térmico que permite eliminar todos los gérmenes que tiene la leche, los patógenos, aquellos que causan enfermedad a las personas, pero también aquellos, los no patógenos, que alteran las cualidades del producto y los junta con otra tecnología que aparecía en ese momento, que era el BRIC, el envasado UHT en BRIC. Y los junta, y los junta para poder ofrecer, como decía antes, un producto que satisface las necesidades del consumidor, nutrición, sabor, naturalidad, con la disponibilidad de ese producto en cualquier punto de venta, que es la otra característica nuestra, que es el ser capaces de llevar nuestros productos a todos los puntos donde un consumidor los va a reclamar. Y el tercer elemento aparece ahí, porque para poder envasar la leche en el BRIC con la uperización, puesto que es un tratamiento más sofisticado, requería de una materia prima de una calidad muy alta. Con menos gérmenes para que los gérmenes que tuvieras que matar fueran menos. Entonces empieza a trabajar la calidad en origen. Empieza a hablar con los ganaderos para que trabajen de una forma más higiénica, pongan tanques de frío en la granja para que la leche se permanezca en frío y por lo tanto no desarrolle gérmenes, que ordellen de forma automática, para que la higiene del ordeño y de las ubras sea mejor, o sea que sean unas ubras limpias, un transporte en cisternas isotérmicas en frío para que la leche llegue sin alteración a la fábrica, donde ya le aplica ese tratamiento térmico muy natural y poco agresivo. Entonces al final las cualidades y el éxito es una propuesta de valor muy apetecible y diferencial al consumidor, una calidad que hace que esa propuesta de valor llegue al consumidor desde el origen intacta y una innovación que hace que busquemos lo que sea necesario para poder ofrecer esa solución al consumidor rápidamente. Hay un cuarto factor, y perdona, y te interrumpo, y es que tiene que haber personas y tiene que haber ilusión y tiene que haber entusiasmo, y en aquella época era muy fácil, un grupo reducido de personas con un proyecto muy claro, muy definido, liderado por una familia, mi padre y sus hermanos, inicialmente que hacían que hubieran unas personas con un entusiasmo y con una ilusión que hizo posible que ese proyecto al principio, con la dureza que tenía, saliera adelante. Como decía, una de las claves ha estado en la calidad de los productos y además recientemente han cambiado la imagen y han cambiado el nombre, ha pasado de ser el grupo Leche Pascual a ser Calidad Pascual. ¿Por qué este cambio? Porque yo creo que los consumidores ya asociaban esa calidad a sus productos. Sí, responde a dos necesidades. Por una parte, el origen de la empresa es Leche, pero a lo largo del tiempo lo que hemos ido es desarrollando con esa tecnología y ese modelo de innovación, calidad, hemos ido introduciéndonos productos. El agua mineral Bezoya en el año 74, los batidos o la nata y la mantequilla en el año 89, el zumo, zumo sol en el año 86, los yogures de larga vida en el año 93, y en ese sentido no somos ya una empresa solo de leche, sino que somos una empresa de leche, de yogures, de batidos, de zumos, de agua, la soja en el año 2004, de soja, y por tanto hablar de Leche Pascual era hablar de una parte de la compañía. En realidad hoy en día la leche y los productos lácteos suponen poco más del 50% de nuestras ventas. Entonces era necesario que nuestra identidad de empresa se mencionara o se reflejara también en el que no solo somos una empresa láctea, sino que somos una empresa, digamosle, de alimentación y bebidas. Pensamos qué nombre ponerle, alimentación pascual, alimentación y nutrición pascual, y ninguna nos satisfacía del todo, porque perdías algo de la esencia del producto, hasta que al final el equipo que trabajó este cambio, liderado por mi hermano Borja, dijo, pero realmente cuál es la característica común a todos nuestros productos, qué es lo que nosotros vendemos, como decíamos antes, vendemos calidad. Entonces decimos, bueno, pues vamos a cambiar el nombre a nuestro producto, a nuestra característica principal, a lo que une a todos los productos, que es calidad pascual. La segunda razón es, nosotros ya decíamos leche pascual, la calidad y la salud no es nuestra razón de ser. Y era un poco, pues la calidad es un poco aséptica, la calidad tiene que ver más con el producto y no tiene que ver tanto con el consumidor. Entonces lo que queríamos nosotros es que esa calidad estuviera enfocada a todas y cada una de las personas que tienen que ver con nuestra actividad empresarial. Desde luego al consumidor, a través de los productos, pero también a nuestros trabajadores, a través del trabajo de calidad o la calidad en el trabajo, pero también a nuestros proveedores y en general a todos los que conviven con nosotros en el concepto de calidad de vida. Y por eso dijimos calidad pascual, tú, los que trabajan con nosotros, nuestra razón de ser. Y esa fue un poco las dos razones del cambio a calidad pascual, tú, nuestra razón de ser. Los últimos años se han caracterizado por la caída del consumo, por el encarecimiento de las materias primas, las subidas de los impuestos. A pesar de todo, calidad pascual obtuvo un beneficio bruto de explotación de 60 millones de euros. Yo no sé si crees si hay margen para seguir creciendo y qué objetivos se proponen tanto de facturación como de beneficios en los próximos años. Para nosotros el beneficio es un resultado, es un resultado de un trabajo. Luego lo primero es hacer las cosas, hacerlas bien, porque cuanto mejor la hagas, mayor beneficio obtienes. He dicho, es un resultado, pero también es un medio. Nosotros queremos generar beneficio, queremos generar rentabilidad, porque necesitamos seguir creciendo y para crecer necesitas dinero. Y preferimos que el dinero que invertimos para crecer sea el que nosotros generamos a tener que recurrir a terceros. ¿Qué es lo que ha hecho que aguantemos en estas circunstancias? Hombre, durante los primeros años de la crisis tuvimos que ajustar nuestra empresa, nuestro negocio. Hacemos un ajuste muy importante sobre todo en términos de marcas. Lo que decidimos es enfocar nuestro negocio y nuestro trabajo a las marcas líderes o que tenían mayor proyección. Y decidimos quitar o dejar de producir y de fabricar y vender las segundas marcas. Y nos orientamos a las marcas líderes, Pascual, en Bezoia, en Vivesoy, y marcas nuevas que luego desarrollamos como dentro del mundo del café Mokai o recientemente Dia Balance. Entonces, precisamente el hecho de enfocarnos en las marcas líderes, de diseñar y desarrollar propuestas de valor y productos que reforzaran la idea de marca es lo que nos ha permitido llegar mejor al consumidor, que el consumidor valore mejor nuestro producto, que esté dispuesto a pagar por él un precio que nos permita cubrir nuestros costes, que nos deje un beneficio para poder seguir invirtiendo precisamente en eso, en nueva innovación, en la mejora de la calidad, en el desarrollo de nuevas propuestas del consumidor y mantenernos en época de crisis pues sufriendo como hemos sufrido o como ha sufrido casi todo el mundo de España, pero reforzando nuestro posicionamiento de liderazgo y por tanto resistiendo con nuestro modelo de negocio suficientemente bien. Hablaba de innovación, hablaba de inversión y precisamente han anunciado recientemente que van a invertir 18 millones de euros tanto en Segovia como en la fábrica de Arantada de Albuero. No sé en qué se va a invertir este presupuesto, cuál va a ser los cambios. Bueno, nosotros durante la época que hemos vivido en los últimos 8 años no hemos dejado de invertir. Es verdad que hemos invertido menos que lo que invertíamos a principios de los años 2000. También es verdad que la evolución de consumo del 2003, 2004, 2005 hasta el año 2007 era tal que te obligaba a continuamente invertir en ampliación de capacidad o en el lanzamiento de los productos. Durante estos últimos años hemos reducido la inversión y estamos concentrando la inversión en mejoras de calidad y mejoras tecnológicas de productividad para poder ofrecer esas propuestas de valor a un coste más ajustado. ¿Por qué? Porque el consumidor reclama también no solo una calidad de valor sino una calidad de producto y un valor de producto a un precio más ajustado. Pero hemos seguido invirtiendo también en lanzamiento de los productos en innovación obviamente y hemos invertido sobre todo en algunas áreas de las compañías en ampliación de capacidades. La gran inversión de este año o quizá la más importante es la ampliación de capacidad en Bezolla en la fábrica Ortigo Semonte donde haremos una nueva ampliación de un edificio con una línea y a corto plazo dos líneas de envasado una de 5 litros y otra de 3,5 litros para seguir suministrando productos a nuestros consumidores. Las otras inversiones que estamos enfocando están en el área de yogures de larga vida con un cambio del diseño del envase hemos pasado de un formato de pack agrupado a vaso individual y seguimos en esa fase del proyecto porque el yogur de larga vida es la base de nuestra internacionalización y ahí estamos creciendo pero queremos crecer mucho más y tenemos que ser capaces de exportar nuestro producto a más sitios un producto con una imagen y una calidad superior y luego hemos invertido también en nuevos lanzamientos hemos lanzado la leche pro este año una leche con un 50% más de proteína que acabamos de sacar recientemente y sacaremos nuevos productos luego al final esos 18 millones que pueden parecer muchos casi hasta se nos quedan cortos si tuviéramos capacidad y cuando digo capacidad es recursos humanos para poder vender mejor todo lo que tenemos seríamos capaces de invertir más pero hoy en día necesitas mucho talento y el talento quizás sea un bien más escaso hoy en día que el dinero y el desarrollarlo una de nuestras labores principales la fábrica arandina se dedica tanto a leche como a sus derivados yo no sé qué peso tiene ahora mismo en el grupo teniendo en cuenta que fue donde se fundó pero claro ahora se ha expandido mucho el grupo pues ahora mucho más yo comento antes que una de las cosas que vimos al principio de la crisis fue enfocarnos en las marcas el enfocarnos en las marcas y reducir volúmenes de algunos productos al eliminar las segundas marcas significó también racionalizar la producción y por tanto traer y centrar la producción nuestra principalmente en Aranda de Duero y con leche también en Cataluña para cubrir toda la zona catalana aragonesa y levante y vendimos o cerramos aunque solo cerramos otras tres plantas de leche que teníamos fuera de Aranda de Cataluña y esa producción vino todo Aranda con lo cual ahora mismo del total de nuestra facturación pues aproximadamente voy a decir el sesenta y tantos por ciento de nuestra facturación se hace en la fábrica de Aranda o en Aranda porque en Aranda tenemos la fábrica de leche pero también tenemos la de huevo líquido y tortilla aproximadamente de 33 que queda la mitad se hace en Segovia se hace en mineral Bezoya y la otra mitad lo que queda o sea la mitad del otro 33 es de la planta de Cataluña que es otra de las plantas que está creciendo pero en números rondos el 66% en Aranda y aproximadamente el 85% en Castilla y León no está nada mal entonces la respuesta es un sí ¿no? un sí rotundo no y además por esa apuesta que hemos tenido hemos sido capaces de mantener empleo en Aranda incluso de crecer ligeramente y de crecer en Castilla y León porque en el caso de Bezoya el empleo ha crecido durante un año o una época en la que mantener empleo no era fácil como decíamos al inicio de la entrevista tiene una gama de más de 200 productos pero es cierto que la leche a la leche corresponde el 50% más de 50% de la facturación recientemente se ha aprobado la supresión de la cuota láctea yo no sé qué consecuencias va a tener en el mercado pues yo creo que voy a decir directamente ninguna indirectamente una muy positiva y es que hay que pensar que España tiene una cuota pero la cuota era una limitación a la producción con lo cual en el momento que desaparece esa limitación a la producción tenemos una oportunidad para producir más y poder vender más dentro de España pero también fuera de España yo creo que los ganaderos españoles aquellos que lo hagan bien y hay muchos modelos dentro de España que son muy competitivos con los modelos de ganadería que hay en el norte de Europa pues siempre se dice no es que es más barato producir leche en el norte de Europa bueno hay una parte que sí y es que allí tienen la alimentación voy a decirlo algo más barata y sobre todo una que es muy importante tiene unos costes energéticos más baratos pero es que en España hay muy buenos profesionales en la producción de leche que son capaces de producir muy bien y dentro de Castilla y León mejor porque es verdad que en el norte de Europa tienen pastos pero en Castilla y León tenemos cereales es un gran productor de cereales que es la base de la alimentación de la ganadería con lo cual aquí podemos producir también en calidades y también en costes porque tenemos una producción de cereal muy importante y competir a nivel europeo con nuestros grandes competidores ganaderos y aprovechar esa diferencia a esos 2.000 millones casi 2.500 millones de litros de leche que ahora se importan del norte de Europa poder producirlos en España y que los vendan ganaderos españoles luego esa es una gran oportunidad porque se habla del tema de los precios es que la cuota hace que los precios suban a bajar hace mucho tiempo que los precios en el campo no tienen que ver con la regulación del sistema europeo sino que tienen que ver con la globalidad del consumo de leche es decir desde el año yo creo principios del año 2006 2007 los países de envías de desarrollo deciden consumir productos lácteos y consumen productos lácteos donde se producen Europa Estados Unidos Latinoamérica y Nueva Zelanda Australia y son ellos los que tiran de ese consumo y llega un momento en que no hay tanta producción como para ese consumo y eso hace que suban los precios ¿qué hace que bajen los precios ahora? pues que de repente o alguno de esos países Nueva Zelanda decida que o pueda producir más o y en concreto ahora mismo los precios están bajos porque uno de los grandes consumidores Rusia ha decidido no consumir productos lácteos europeos por el bocote que tiene con lo cual el hecho de que no consuma productos lácteos europeos hace que en Europa haya cierta sobreproducción y por tanto hasta que se ajuste eso pues sobre un poquito de leche y bajen los precios pero con esto quiero decir que hace tiempo que la regulación del sistema no tiene que ver con la evolución de los precios la evolución de los precios tiene que ver más con que consuma mucho poco Rusia con que consuma mucho poco China con que produzca mucho poco Nueva Zelanda o con que produzca mucho poco Europa nos queda muy poquito tiempo me gustaría hacerle tres preguntas más a ver si podemos alienzar un poquito porque hay muchos temas de los que hablar y me gustaría que por ejemplo hiciese nos comentase cómo va a afrontar el grupo un pago de 8,5 millones de euros porque precisamente antes de que se suprimiese la cuota láctea la Comisión Nacional de Mercados y la competencia multó por un importe de 88,2 millones de euros a varias empresas por repartirse el mercado y pactar precios en el caso de Calidad Pascual ha sido multado con como decía con 8,5 millones de euros no pues hay en primer lugar lo vamos a avalar lo vamos a a utilizar una caución porque vamos a recurrir ante la justicia ordinaria hay que recordar que esta es una sanción administrativa la impone una de las administraciones del Estado que es el Tribunal de Competencia y nosotros consideramos que esa multa no responde ni a la situación general del campo ni a la situación particular nuestra es decir nosotros no hemos practicado habitualmente aquello que se nos denuncia entonces vamos a recurrir en este caso a la justicia ordinaria y al Tribunal Supremo la sentencia y como pensamos que lo vamos a ganar porque creemos que tenemos pruebas más que suficientes para demostrar que no hemos hecho nada que altere ni el valor del producto ni perjudique ni al consumidor ni a los ganaderos por lo tanto que al final no tenemos que pagarlo lo que paga que temporalmente tú tienes que cumplir con la obligación y entonces lo haremos vía un aval que responda en el caso de que perdamos que pienso que no que responda con la multa pero responde dos cosas uno lo avalaremos no tiene por qué salir de momento de la caja aunque lo provisionaremos obviamente por si acaso sale pero y estamos convencidos de que no vamos a tener que pagar porque pensamos que tenemos argumentos pruebas suficientes para demostrar que eso de lo que nos acusan no es una práctica que nosotros hagamos habitualmente ni siquiera te hablo más allá ni siquiera es una práctica habitual del sector no quiero decir que en el sector no haya prácticas anticompetencia pero el sector ha evolucionado mucho y se ha modernizado mucho en los últimos 15 años y ya la gente estamos más preocupadas las empresas estamos más preocupadas de cómo vender más de cómo ofrecer mejor calidad y no tanto de cómo intentar arañar centimos haciendo prácticas que tampoco te ahorran tanto es que no en tanto ya he dicho que el precio de la leche no tiene que ver más con que nosotros nos pongamos de acuerdo sino con que de repente Rusia decide comprar o China decide comprar mucho es decir mucho más que con la capacidad de compra que tenemos nosotros las empresas españolas en España y ya finalmente una última cuestión no es ningún secreto que la situación del mercado la situación económica es complicada y su grupo también está padeciendo los efectos de la crisis si bien es cierto que el gobierno comienza a hablar de una recuperación ¿cree usted que se puede decir que estamos dejando atrás la recesión? Yo diría que macroeconómicamente sí en el tema de consumo en general sí y de hecho se ven sectores que si bien se vieron muy perjudicados en un momento durante la crisis están recuperándose muy bien el textil la automoción y uno concreto en el que nosotros estamos que realmente nos está aportando crecimiento este año la hostelería toda la parte de servicios la hostelería cayó en los últimos seis años hasta el 2014 un 26% pero desde el año pasado y ya este año está con crecimiento desde el 5-6% y se ve en el empleo uno de los grandes creadores de empleo es la hostelería ahora mismo y hay que decir que la hostelería española en relación con la gran producción agropecuaria que tiene España la calidad que tenemos en nuestros productos de alimentación en origen y en la transformación más el turismo como una fuente de ingresos es un gran motor de crecimiento doméstico y también de capacidad de exportar y lo que decíamos antes y está creando empleo y ahí se nota donde está costando más crecer es en el gran consumo es decir el consumidor que en un momento adaptó sus hábitos de consumo a consumir más barato o bien pagando menos la marca blanca creció o bien consumiendo productos más baratos el típico ejemplo que se pone es pues en vez de jamón de jabú pues jamón de york no sé si sigues comiendo jamón pero un jamón más barato esos hábitos todavía no se han cambiado ¿por qué? porque quizás han decidido invertir en aquello que dejaron de invertir están recuperando o recomprando cosas que dejaron o reponiendo cosas que dejaron de poner y todavía no se nota y sobre todo sí que hay un pequeño crecimiento en consumo en volumen en gran consumo que está viéndose minorado en las facturaciones de las empresas por la que sigue siendo todavía una guerra de precios a nivel de comercio y por el hecho de que también las empresas estemos haciendo una actividad promocional mucho más alta bajando precios para acercarnos más al consumidor luego la facturación va a costar más y el crecimiento en cualquier caso va a ser muy lento Ahora si lo siento nos quedamos sin tiempo un placer muchas gracias por esa valoración y muchas gracias por formar parte de Mesa de Radar Nada, muchas gracias a vosotros y pido perdón por la extensión de mis respuestas pero lo tenéis que decir para nada un placer hay mucho de lo que hablar muchas gracias 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 gracias